Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Pusele pelas contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Quiere mami Se le viran los ojos La madre se relambe El pinta el labio rojo Esa es un chura corta Y me hiciera todo Te hacía en la altura Tu dios te recono Ella que esta manera me dejó Se va sin nunca en un lugar Ya que yo, yo estaba coronando Desde que era menor Por todo se ve bien, pero de frente es mejor Si hay un par de copas Del Pinotito me pidió pausa Cuando iba a poner el quinto Le di una vuelta por el río con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la apaga Donde otro a la que tú se apaga Estoy llamando a mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La madre se relambe El pinta el labio rojo Esa es un chura corta Baby, si eres tu cojo Está haciendo las alturas Tu dios te recono Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebe tus ganas inotables Vamos a hacerlo como si no hubiese En televisión ni cable Esa mirada es lo culpable Están mirando mal Me dios no lo piensen Cuidámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Lo pez y lo mirando Y hasta el cojo le abrió A mí me encanta cuando Con esta remala Me rellena loco y mete bala Y hasta de la puerta en la sala Y hasta de la puerta en la sala ¡Suscríbete al canal!